Hola a todos chicos, bienvenidos al episodio número 11 de Metal Gear Solid Snake. En el episodio anterior hemos atravesado el cañón, la cueva helada de los lobos para llegar finalmente con Sniper Wolf, pero tuvimos que regresar por el arma que es el MSG-1 el cual nos va a servir en este episodio para derrotarla, así es que nos la pasamos todo el episodio regresando hasta donde están la zona del hangar, el sótano nivel 2, donde derrotamos a Ocelot para recuperar el arma que necesitamos y volvimos a regresar y aquí estamos ya de nueva cuenta con el arma de la PSG-1 PSG-1, perdón, yo dije MSG-1 y es PSG-1 ya recogemos todas las municiones que necesitamos o que nos permite el juego y ahora vamos allá con el Sniper Wolf y ahora vamos a ver ok, lo que vamos a hacer es irnos a una esquina y nos vamos a poner la SOCOM, perdón, el SETAM para no temblar mucho ok, ahí no miramos nada ahí ya creo que sí ahí ya creo que sí ah oh ah perfecto en la cara Puta esta Puta madre, no No, no, no No, no, no No, no No, no Bien chicos, estoy tranquilo, relajado No hay problema Lo volvemos a intentar No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Muy bien Muy bien, le vamos dando a la puta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!